Hackers en China acceden a correos del Pentágono Funcionarios estadounidenses dicen que hackers, respaldados por el gobierno chino, ingresaron a sistemas de correos electrónicos no clasificados del gobierno de Estados Unidos, vinculados con la nube de Microsoft e un número no identificado de agencias, incluido el Pentágono de Estados Unidos. El alcance del ataque no quedó claro de inmediato, pero una persona familiarizada con la investigación dijo que las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos no estaban entre los afectados. Otro funcionario estadounidense dijo que el Pentágono fue la primera agencia en descubrir la infracción de seguridad. Para Global 80, Bárbara Maoli.